Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo un poco random y diferente. Y sí, tiene que ver con lo que habéis visto en el título. Se ha cortado el pelo. ¿Quién se ha cortado el pelo? A ver, yo me lo corté hace algunas semanas, pero ahora mismo se lo ha cortado Griezmann, nuevo jugador del Atleti. Ha sucedido esta tarde, o sea, yo me he metido en Twitter y he visto Trendy Topic, se ha cortado el pelo. Y he dicho, madre de Dios, madre de Dios. Entonces, y bueno, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de simpatía con Griezmann, ¿vale? Yo soy de la Lady, pero eso no significa que yo tenga simpatía con Griezmann, o sea, después de lo que nos hizo, no me cae nada bien por mucho que haya vuelto, ¿vale? Porque hay personas, no es en su caso, pero hay personas que se van y no vuelven por mucho que regresen, ¿sabes? No sé si me entendéis. Entonces, el caso, se ha cortado el pelo y yo esto ya lo voy a venir. Voy a meterle un poco de mierda porque no puedo hacer esto de Dios sin meterle mierda, pero es lo que hay, o sea, es lo que hay. El caso, yo el otro día estaba con mi amigo Héctor viendo la casa de papel. Y bueno, estábamos viendo la casa de papel en su casa y él me dijo, ¿qué pasa? ¿que hay ficha Griezmann, no? Y le dije, guau. Y empezamos a hablar del tema. Digo, ¿sabes qué? Digo, lo primero que tiene que hacer es limpiar la placa con la lengua. O sea, la placa que le llenamos de mierda cuando se fue, pues lo primero que tiene que hacer es limpiarla. Y luego cortarse el pelo. Y yo lo dije en plan broma, porque en Twitter a Leti se le estaba diciendo a Griezmann que se cortase el pelo. O sea, requisitos para perdonar a Griezmann. Uno, cortarse el pelo. Dos, hacer un vídeo pidiendo perdón. Cosas así, ¿vale? Entonces, era meterte en una imagen suya y ver, córtate el pelo, córtate el pelo. Y uno de los requisitos que pedía la gente para perdonarle era que se cortase el pelo. Y claro, a mí este hombre me parece que tiene muy poca personalidad. O sea, tiene muy poca personalidad y yo ya lo vi desde el primer momento. ¿Por qué? Por ejemplo, una vez en el Metropolitano mandó callar a la gente. O sea, se puso todo chulo, se dio la vuelta, porque no sé si lo estaban pitando o algo así. O sea, no sé por qué, pero él tenía el balón, lo pasó, se giró a la afición y les mandó callar. A la propia afición de la Leti. Y luego, a los dos meses, estaba llorando. Se puso a llorar en medio del partido porque le estaban pitando. Y para mí eso es tener muy poca personalidad. O sea, un día te encarras con la gente y luego al otro te pones a llorar. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Y muchas cosas más, ¿vale? Y muchas cosas más. Y yo le dije a mi amigo, estoy seguro, escúchame, estoy seguro de que este se va a cortar el pelo. Y se va a cortar el pelo porque tiene súper poca personalidad. O sea, se lo va a cortar porque no tiene personalidad. Y ya os digo yo, yo tengo el pelo largo y me dice la gente que me lo corte y yo no me lo corto. O sea, yo me corto el pelo porque me apetecía y porque tenía calor. ¿Vale? Esos eran los motivos por los que me he cortado el pelo. Pero si, imagínate, si me dice mi hermano que me queda mejor el pelo corto, no le voy a hacer ni caso. Si me lo dice una chica, tampoco. O sea, si una amiga mía, o no amiga, me dice que, bueno, no, no rayo, ¿vale? Una amiga mía me dice que me queda mejor el pelo corto, a mí sí me gusta. O sea, si me gusta más el largo, me lo dejo largo. Pero yo sabía que este hombre se iba a cortar el pelo. O sea, lo sabía y se lo dije a mi amigo. Yo le mando un mensaje con la foto y le he dicho, mira tú. Dice, madre mía, qué bajo ha caído. Y es que es cierto, o sea, tiene más poca personalidad que lo flipas, te lo juro. Y bueno, a ver, la llegada de Griezmann deportivamente es una buena llegada, ¿vale? Porque nos va a aportar grandes cosas al Atleti. A mí no me cae bien, no me cae nada bien, no le perdono lo que nos hizo y no se lo voy a perdonar. Pero en lo deportivo nos va a traer buenas cosas, más que nada porque lo ha pedido el Cholo. ¿Vale? O sea, el Cholo lo tenía entre ceja y ceja. Lo ha querido el Cholo y al final el Cholo se ha salido con la suya y él lo han traído. Y si lo dice el Cholo, se va por algo. Y bueno, nos va a traer en lo deportivo buenas cosas y también algunas otras noticias, como la que os voy a contar ahora. Yo, esto es una historia que no he contado nunca y tampoco voy a contar en este vídeo al completo. Pero yo cuando Griezmann estaba en el Atleti, le vi haciendo un anuncio en Madrid. O sea, le vi haciendo un anuncio para Puma. Y claro, yo vi el último anuncio que hizo Griezmann en Madrid antes de irse al Barça. Yo le voy a hacer un anuncio para Puma y él ya tenía un contrato con el Barça, pero ninguno lo sabíamos. Y luego a los días se fue del Atleti porque fichó por el Barça. Y yo vi el último anuncio que hizo Griezmann en Madrid. Y ahora lo bueno es que al volver Griezmann también van a volver los anuncios de Puma en Madrid. Esta es una de las cosas que os quería contar. Y bueno, lo bueno es que fue irse Griezmann y venir Suárez. Entonces, lo de los anuncios en Madrid tampoco se ha visto muy afectado. Porque, claro, ha sido irse Griezmann y venir Suárez, que son dos jugadores de Puma y tal. Yo no he tenido la oportunidad de ver a Suárez haciendo ningún anuncio, pero ya estoy trabajando para ello. Porque, bueno, yo veo muchos anuncios porque me dan el chivatazo y, bueno, estoy preparando el próximo anuncio de Griezmann en Madrid. Aún no he comenzado, tengo que mover algunos hilos, pero lo voy a preparar. Y a ver si coincide, obviamente, con Suárez. O sea, van a hacer anuncios o Black. Es que se vienen cosas guapas, ¿eh? Se vienen cosas guapas, tío. Van a hacer anuncios Griezmann, Suárez y o Black. Los tres juntos, tío. Los tres juntos. Es un puntazo eso, ¿eh? Es un puntazo. Eso es una muy buena noticia. Que a ver si tengo la oportunidad de poder ir a alguno de ellos y os lo traeré por el canal. Esa es una de las cosas que quería mencionaros. Y, claro, una de las cosas también muy curiosas es como que como se ha cortado el pelo ahora, pues le vamos a ver en las imágenes que comparta Puma con el pelo largo. Me refiero, él, antes de irse de Barcelona, hizo algunos anuncios de unas botas que aún no han salido. Y esos anuncios los hizo con el pelo largo. Y Ofobal, o sea, yo he hecho este vídeo porque me he acordado de una imagen que filtró Ofobal. Ofobal filtró esta imagen, ¿vale? Este es un campo de, o sea, es un estudio de Barcelona. Y aquí podemos ver a Griezmann con una de las próximas botas de la marca Puma. Y le vemos con el pelo largo. Y no os extrañéis si cuando Puma presente estas botas le veis con el pelo largo. Y le vais a ver con el pelo largo porque estos anuncios ya los han hecho antes, ¿vale? O sea, los han hecho en Barcelona y las imágenes se hicieron en Barcelona. ¿Ahora tiene el pelo corto? Sí, pero cuando hizo las imágenes tenía el pelo largo. Es como si veis una foto mía, por ejemplo, en internet. Bueno, en internet. Si veis una foto mía. Puedo tener el pelo largo antes, pero ahora lo tengo corto. ¿Sabes? Cuando se hizo esa foto yo lo tenía corto, pero ahora puedo tenerlo largo. ¿Sabes? Era por decir algo. El caso que... Nada, chavales. Que ya... Era una excusa. Lo del pelo era una excusa para hablar de los anuncios y de la foto que ha filtrado Ofobal. La verdad era una excusa. Y me habéis pillado. Me habéis pillado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a ver si llegamos pronto a los 600 suscriptores. ¿Qué más? Seguidme en mi canal secundario, en mi canal principal... No, en mi canal secundario, en el principal que es este, en el personal y también en mi canal de Twitch. Nada más. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Un abrazo. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.